...detectar ese talento que para los años futuros van a estar haciendo fuertes a cada una de estas organizaciones que nos dan la oportunidad de poder presentar estos proyectos. Pero hemos 87 alumnos que en tan solo dos años que hemos hecho estos eventos han pasado por cada una de las diferentes empresas. El día de hoy son un total de ocho, de nueve empresas las que nos están ampliando ambientes con todas estas olas tecnológicas que nos están alcanzando. Ya estamos entre la tercera y la cuarta hora de la transformación digital. Alumnos puedan resolver los problemas y sobre todo darse a los colocados. Se hace que son más, sinceramente, porque generalmente son alumnos que ya están en los últimos semestres y al menos de las últimas experiencias que hemos visto en donde ellos se están desenvolviendo, hablando en inglés, presentando el proyecto. Son realmente sorprendentes. Vemos ahí la participación de los alumnos con una maestría dominando sus presentaciones, los temas, los conceptos, presentando Universidad La Salle, Universidad Politécnica de Chihuahua, Universidad Tecnológica de Chihuahua y Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur. Son 22 equipos inscritos con un total de 122 alumnos que van a estar participando. Universidad Tecnológica de Chihuahua y Universidad Tecnológica de Chihuahua. Perse Ihr, doctor, tres de los objetivos de turno,